Música Al menos 500 alumnos de 16 planteles de telebachillerato que el año pasado fueron cerrados en Michoacán, permanecen sin clases. El líder sindical, Claudio Ruiz Barriga, dijo que hubo un compromiso con el gobierno estatal de reubicarlos en otros subsistemas, pero no ha cumplido. Es un porcentaje del 10% el que nada más logró ingresar a otro subsistema y el resto no ha ingresado a otro subsistema. El líder sindical confirmó que son 14 municipios afectados por el cierre de los 16 planteles y un número determinado de comunidades. Bueno, son comunidades rurales de muy alta marginación, los cuales están distribuidas en diferentes puntos del estado. De los 10.684 alumnos que conforman la matrícula de telebachillerato, 540 siguen sin clases en los 180 centros educativos. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.